Hablar de Jorge es como hablar de un hermano. Y siempre con ese mismo temperamento, ese mismo sentido de cariño, de afecto, de fraternidad, de buen amigo, infinitamente buen amigo. Conocí a mi gran amigo Jorge Orellana ya hace muchos años. Primero como alumno de los cursos inferiores del glorioso Liceo de Constitución y luego a través de la música. Después él aplica todos esos principios, todos esos valores como profesor. Es un tremendo profesor Jorge. Se desempeñó durante mucho tiempo en Santiago, en el colegio Notre Dame, donde por ahí tiene exalumnos que son personajes de la música, del cine, en fin, en muchas disciplinas. Amigos, ex-scout, amigos del Notre Dame, tú y familia, no pueden faltar el programa. Y luego en Santiago, donde junto a otro grupo de mauchos, formamos el grupo Yamal, que tantas satisfacciones nos ha dado en la vida. Y allí nos encontramos o nos reencontramos, ¿verdad?, en este grupo de provincianos que se empieza a juntar al calor de la guitarra, del canto, de las tradiciones que habíamos dejado atrás acá en Constitución y que las empezamos a acunar en Santiago. Jorge fue por muchos años director musical de nuestro grupo y a él le debemos la mayoría de los arreglos musicales de las canciones y bailes que interpretamos y grabamos. A Jorge, a Renato en este caso, a Jaime, a las personas que están vivas de esa época, esa llama está intacta y siempre con el deseo de aportar en algo y seguir aportando infinitamente en algo al desarrollo cultural de esta tierra, que yo no sé por qué Constitución tiene algo, tiene una fuerza, tiene un magnetismo que a uno lo marca, lo marca infinitamente y a donde va lleva este sello, este sello de ser maulino. Jorge, mi gran amigo, siempre enamorado de su mujer y después de su acordeón y de su tierra. Una gran persona, con un corazón de oro, siempre preocupado de su gran cantidad de amigos, que muchos tiene, pero especialmente de nosotros. Amigo de la vida, siempre viajando juntos, interpretando nuestra música, dentro y fuera de Chile. Un abrazo infinito, querido amigo y hermano Jorge. Yo no te olvido, Constitución, porque en tus playas dejé el corazón. Yo no te olvido, Constitución, porque en tus playas dejé el corazón.